Es duro decir terminamos, difícil también de aceptar que el amor que nos dimos hoy ya no lo sentimos que tenemos que poner punto final No, por favor, no llores ni quieras hacerme sentir mal Yo jamás te he mentido y nada te he prometido Fuiste mía sabiendo lo que hacías Si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque te hiciste Si terminamos es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque te hiciste Si terminamos es por culpa de los dos Ya no me digas más cosas Pues nada vas a ganar Yo no soy un farsante Ni tú no principiante Que inocentemente se dejó engañar Y si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque te hiciste Lo que hiciste fue porque quisiste Si terminamos es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa Y si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa Y si es que la vida te ha tratado mal yo no tengo la culpa